Caminando por la ruta vieja, hiles de promesas del mal destino a Lujana Rezan por sus familias apenas llegan, a la virgen va pidiendo toda esa multitud Ya voy llegando después de tanto caminar, voy divisando la basílica Camino de la fe no voy a parar, ya voy llegando a Lujana No me detendrá el cansancio, tampoco el mal tiempo, eso es todo lo que tengo, mi pobreza y mi fe Algunos pedirán que no tienes sentido, más a eso yo les digo, vivir también les creeré Ya voy llegando después de tanto caminaré, voy divisando la basílica Camino de la fe no voy a parar, ya voy llegando a Lujana 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 Tentando caminaré, voy divisando la basílica, camino de la fe no voy a parar, ya voy llegando a Luján. Luján.